Ya es la hora de la chisma Abuelo Ya es la hora de vaciar la vacinica Abuelo parece Y a vaciar la vacinica Se está regando Se está regando abuelo La hora de la chis Me dio risa Hola Mau quiero ser como tú En algún momento soy streamer Gracias a ti por tu carisma Te iba a mandar raid pero dice Que los tienes desactivados Pero mi mamada ya se vino Mi manada Bienvenidos a su manada Con lo que te sientas Más adecuado muchas gracias Que amable Algún moderador puede hacer encuesta Y ver que hacemos primero Si jugar GTA o reaccionar a algo Hagamos una encuesta Hagamos lo que la gente prefiera En este directo amigos Estamos para servir a la gente Estamos para servir a la gente